¿Qué es la competencia de videojuegos más importante de la ciudad y una de las más importantes en Colombia? Entre las cosas que marcan la diferencia este año en Monterrey Gamers es que tenemos una zona retro, un lugar donde la gente va a poder llegar y ver en exhibición las diferentes consolas, esas que han marcado época como el Telebolito, como el Atari 2600, también llegando a la evolución lo que hay hoy en día que es el PlayStation y pasando por el Super Nintendo, en fin, cartuchos, el Nintendo 64 personalizados, ediciones limitadas, en fin, un montón de cosas que rememoran como esa nostalgia de todos los que crecimos con los videojuegos. También vamos a encontrar una zona de modding, que son computadores personalizados tanto por dentro como por fuera, pues que van muy de acuerdo a la personalidad del usuario, además de, como siempre, las competencias y también pues que la gente puede llegar a jugar libremente, ya sean computadores de alto rendimiento o en consolas de Play o Xbox. Este año Monterrey Gamers creció demasiado, en años pasados tuvimos alrededor de mil competidores, para este año se inscribieron más de 1700 competidores, entonces nos tocó hacer las eliminatorias, empecé de alto rendimiento, las hicimos virtuales y en estos momentos están disputando principalmente las finales. Para la categoría de consolas sí se están jugando durante todos estos días, pero semanas previas se jugaron las eliminatorias y ahora también estamos en finales. Nosotros somos el equipo Groovy Gaming, somos un equipo de Bogotá y Cali, que llevamos jugando mucho, mucho tiempo, como seis años juntos y hace poquito nos salió la oportunidad de ganar un patrocinio increíble con SteelSeries y con Gigabyte Colombia y nosotros vinimos a participar aquí al torneo. Dota es un juego de cinco personas, como cinco contra cinco, y nosotros viajamos seis, pues cinco y un suplente como que tenemos una rotación permanente. O sea, la movida gamer ha crecido impresionante, incluso los mismos desarrolladores de los videojuegos se están interesando en lo que está pasando con los gamers localmente y en Colombia y este año juegos como Dota están aquí presentes con sus desarrolladores, Crossfire y muchos otros también están pues en Monterrey Gamers. Uno dice como, bueno, que es lo más grande el entretenimiento y uno dice Hollywood, ¿cierto? Y las películas de 200, 300 millones de dólares de presupuesto, pero ahorita Activision sacó Destiny que costó 500 millones de dólares y uno dice como, el flujo de dinero que están moviendo los videojuegos en el mundo es enorme y Suramérica es un mercado muy poco explotado en los videojuegos, realmente. Yo creo profundamente en que el octavo arte son los videojuegos. Sobre todo acá, o sea, nosotros sí tenemos historias que contar y yo creo que los juegos pueden ser una buena opción para hacer cosas. Algo muy importante que hay aquí en Monterrey Gamers es que se tejen redes. Los gamers generalmente juegan en línea, pero aquí se encuentran y nos encontramos porque uno está jugando, se sienta alguien al lado, uno juega con esa persona y termina haciéndose un amigo. Entonces estamos pasando también de lo digital a lo análogo, creando nuevamente esas relaciones interpersonales de jugar con el amigo al lado, de reírnos un rato, de compartir en presencia de otra persona, que es algo que también las nuevas tecnologías nos han permitido entrar en contacto de forma virtual, pero se ha perdido quizá un poco la presencialidad. En Monterrey Gamers estamos haciendo realidad todas esas relaciones interpersonales. En Monterrey Gamers